y te quiero darme enamorada vamos a bailarla un poquito un poquito la canción porque es la canción de mi amor catalina martínez soy la canción amiguita vamos a bailar mi corazón me canto como un gran cielo yo te recuerdo de tu mamá yo te quiero darme enamorada como el canel me canto como un gran cielo 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 Baila, goza, baila, goza, baila, goza, Jennifer Martínez, ¿dónde estás mi princesa? Esa es tu canción, mi hija. Me pegan si me acerco, chumpera. De por sí, de por sí, por salir en cámaras ahí me van a llamar la atención, chumpera. Llegó Abel a jugar de peregrina, dicen que miren, la escuela de Abel como que la recibieron con Carolina en el mismo lugar, en el mismo lugar. Recibieron clases de baile con Carolina. ¿Se tiene tiempo de hambre? Sí, Martín, es prohibido acercarse al refrigerador. Sí, Martín, me puede leer arriba, por favor, sí también. No me duele hermosa, buenas tardes, dice Rolón, yo soy el de Tana, 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 yo soy el de Tana y duele que sea, que sea agradecido, dice AMC. Bueno, don Dimas, con todos los poderes, bravo, bravo, dice Zampi. Gracias Zampi, gracias Zampi, gracias Zampi. Creo que este, don Dimas, gracias, en octubre llega una camisa así para si les envío unas gorras de cara de México. Claro que sí, claro que sí, Zampi Blow, por supuesto, muchas gracias, muchas gracias, se le agradece muchísimo, muchas gracias, claro que sí, claro que sí. Por supuesto que la recibimos de Zampi Blow. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos. Con el avión, vamos a voar. En el avión, vamos a voar. Los avión. wherecause me llevan. y para ir a bailar o sea que ya es un tercer canal sí, sí, Oscar Merino, sí, sí muchas gracias aquí les envío con seguridad sabiendo que me las reciben y no van a la no, no, de ninguna manera muchas gracias muchas gracias es que uno tiene que ser agradecido esto Jennifer, ahí está Jennifer mi hija mi princesa bienvenida hija eso, reinita vaya dimas, tu rola dice y ahí está mi doble ya bailando chimbera vaya dimas, tu rola y me dice Catalina Martínez porque mucho hablo ahí está Betina Betina con nosotros gracias Betina y más dice Chris Morales de Salvador ah, ya, ya, sí, ya sé esta canción con el saxofón los invito a verla en el club le quedó al 7 dice bueno Jennifer la vamos a ver yo, mira es cierto Cipera man, ya, 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 ya caí A venido el maestro borrachón a bailar, ahí lo vemos, de sombrerito. A venido el maestro borrachón a bailar, ahí lo vemos, ahí lo vemos, ahí lo vemos. Se fue a bailar en el área de VIP, o sea que no está acá, acá donde están todos los pobres. Se ha ido donde está la pinuchada, la pinuchada, donde están los pinuchis. A venido el maestro borrachón a bailar, ahí lo vemos, ahí lo vemos, ahí lo vemos, ahí lo vemos. Se fueron, emigraron, porque dejaron un amor, un amor que les pagó mal, no sé, no sé. Pero algo pasó, por eso es que se fueron a otro lado, al otro lado del río, al otro lado del charco. Se fueron, emigraron, porque dejaron un amor, un amor que les pagó mal, no sé, 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 no sé. Y más, esta canción es la de la alemana, ¿verdad? Ah, sí, sí, saludos, saludos a la alemana. Dedicada para ella, la canción. Ah, sí, saludos, 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 saludos. Amén, amén, dago, amén, dago, primeramente Dios. Ya estamos aprendiendo, ya Catalina Martínez nos está enseñando, chipera. Es que, como tú te das cuenta, chipera, nosotros hablamos inglés, francés y tonteras. Última, cuando empezaste con los simulacros navideños, en octubre, en octubre, en octubre, y en octubre. Pero lo vamos a hacer mezclando música. La pizza, la pizza, la pizza. No le doy a la pizza, la pizza. No le doy a la pizza. No le doy a la pizza. Bien, vamos a hacer la pizza para andar por los servicios. ¡Gracias! ¡Gracias! El currículo pasó un representante de... Un representante cocorrito. Le dije, pero a lo mejor sí, sí, sí. Al maestro Borrachón. ¿Te dejo los tuyos aquí? Una, una nomás. Dejo los unos. Es que muchas horas me hacen. ¡Gracias! ¿Que son esas? ¡Gracias! 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 Las marcas, las marcas tienen la bonita barra Ustedes tiraron la bandera del Salvador pero le dijeron un bolito la bandera del Salvador Vamos a llevarlo aquí Se crezca la infección Se lo una, nada más Otra vez La bandera del Paraguay La bandera del Paraguay Vamos La cebolla del Paraguay La cebolla del Paraguay La pezca La pezca La pezca La pezca La pezca La pezca Se encadra Se encadra Y se dice Ahí debe ser Bueno pero con cebolla en morada y cultiva gracias a vos, Carmen vamos a encerrar chaval le gusta la cebollita, con chile chibbera y más que ha pasado con doña Elipi, no ha venido no sé dónde está doña Edith Jennifer pero no sé dónde la puedo y me voy a hacer esto 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 la brujita de mi canal, Catalina Martínez y me voy a hacer esto 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 y la Niedith, la Niedith no está afuera no, no vino no vino, no vino y yo no he venido si aquí se le podía haber facilitado para que se le gustara A mi brujita La brujita de mi canal Tengan cuidado de regresar Los besitos de gustanitos Tal como llegaron A lo mejor solo vamos a regresar Los zapatos Mimi Saludos, saludos Saludos, como estamos Amiga Saludos, bendiciones Gracias por dejar su like Amiga Espera, la ropa se la van a ganar rapidito La ropa se la van a dejar tonada Ringo Ahí viene la niña de edith, es que estaba en evento, estaba en evento ¡Ah, Macrina, 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 Saludos, Macrina! ¡Sin comfortable! ¡A相berg, Macrina, 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 Macrina! ¡También stairs! ¡An superintendent, allowance, hazزis! Esa es mina, que se cae cuando la vivía en la tierra. Allá va, arrécame. Ahora, vengo a cortarme de toda la verdad. Esa es mina, que se quita el agua cuando la vivía en la tierra. Movien, voy a cortarme de toda la verdad. Avivucheunos gracias. ¡Gracias! 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 ¡Que sigan las cumbias! ¡Sigan bailando! ¡Gracias! ¡Oh, Macorina! ah sí, 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 pero es cierto Ha venido con todo, las niñas de él. Ha venido con muchas energías, Olivia. A lo mejor ha comido espinacas. Vaya hija, ahí está él. Por otros motivos, a lo mejor no había podido venir. Ana, saludos, Ana, saludos, Ana. Freddy, Freddy, está ahí todavía, Freddy. Entra, ahorita voy a saludar a la persona que me dijiste, Freddy Calderón. Vamos a ver, Freddy, ahorita es momento de saludársela. Vamos, Freddy, quiero ver si está por ahí. No, vamos, Freddy. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chimera! Si es cierto, es cierto, para perdonarlo, ¿verdad Chimera? ¡Alexander Pintanilla! ¿Cómo estamos, amigos? Catarina Martínez, hola buenas tardes dice Ana no Ronald ya la próxima la próxima lo que vamos a hacer con Ronald ya la próxima es que le vamos a comprar unos burros de puro cuero la próxima te vamos a dar parranda miren al maestro borrachón bárbaro jajajá reinita dice cabal jajajá anima unos burros de cuero dice Ronald y ¿verdad Ronald? sería mejor para Ronald y pedí gusto pedí gusto Ronald y o una esquina palco sería bueno también para Ronald y o que te parecen unos cross jajajaja nunca es mala Ronald y te dice miedo dice mira que ahorita tiene hinchado al gato dice claro que si amigo lo bueno que usted no se enoja dice Ronald y no me Ronald y aquí todo es show mejor bailemos la charanga y más conseguire la pota de las flores vamos a hacer una cosa Ronald y cuando Gustavito deje por ahí los zapatos tirados se los vamos a apartar Ronald son 44 también Ronald y no olvides de hacer esos zapatos pero por favor no vayas con otros canales a decirlo no olvides de hacer esos zapatos pero por favor no vayas con otros canales a decirlo es cierto chimbera le vamos a comprar unas peluditas jajajaja le llegan un mismo día Ronald le vamos a comprar ya que viene la navidad chimbera le vamos a comprar unas botas navideñas matrimonEO chajaja amazing y y y ¡Gracias! ¡Gracias! De flamingos Mi Edith, ¿cómo estamos? ¡Oye Edith! De les войas en el barquitchens de Al correcta Ah ya... ¿Llevaros una copia? ¡ ons ab vertiende! El video después hola ¡Net buy us usted! Discretadores episode Lance de El Salvador ¡Muchas heähän Tapi! ¡Muchas he behövido! gracias gracias bueno aquí estaba la niña ya vino por las personas que preguntaban por ella ya está con nosotros pero por qué no ahí estaba no hubiera avisado no hubiera mandado avisar bueno para la próxima mándeme avisar no para la próxima que no no pueda verdad con gusto pero estamos acá muy yo es verdad lo que le digo es que cuando pueda cuando no pueda bueno qué bien qué bien aquí estamos aquí está la niña de nosotros aquí estaba por lo a quien preguntaba aquí está el que le mandó saludos de jennifer mi hija le mandó salud mi hija jennifer le mandó saludos y me preguntó por usted gracias mi hija se va don hipólito ah bueno bueno aproveche el viaje no creo yo creo que aquí me voy para mañana mañana primero bueno señores a la orden a la orden bueno bueno gracias gracias